¿Vos, por ejemplo, podés reconocerte en una vida anterior? ¿Ya supiste descular cuál había sido tu vida anterior? Sí, el doctor Enrique Bricheler me hizo... Hicimos muchas investigaciones en la década del 70 y del 80. No me digas que era una persona conocida. ¿Era ser inconocido o no? No, no, no. Tú sabes que se da prácticamente un 2 o 3% de personas... Esto fue una de las cosas que a mí, yo siempre dudando y... Y claro, pero no puede ser que todos hayamos ido a Napoleón, Dani, la verdad. Nadie quiere ser quien era. Yo era un zapatero que no sabía cómo se llamaba. Se da mucho Cleopatra. Hay mucho Cleopatra, ¿verdad? Mucho Cleopatra, mucho Egipto. Mucho Napoleón. Mucho Egipto, por ahí, algún Napoleón. Tú sabes que una de las cosas que a mí me... Este tema que al principio dudaba, ya en la década del 70, yo lo empecé a investigar en 1971, una de las cosas que me convenció es que era... En las vidas pasadas era gente común y corriente de la calle, granjeros, campesinos... Perdón, por ejemplo, en una vida pasada, ¿usted dónde vivió, por ejemplo? Yo vivía en Viena. Ah, en Viena. En Austria. Y tengo dos pautas también que la doy como una verdad. Una es en los sueños, uno recuerda las vidas anteriores. Yo cuando era niño allá en mi pueblo natal, tenía 8, 9 años, siempre soñaba de que bailabas valses vieneses. Y como yo soy descendiente de alemanes y de austríacos, digo yo, bueno, mi genética física me llevaba a eso, ¿no? Después cuando se investigó era este austríaco. Y después, otra cosa, cuando fui por primera vez a Viena, yo caminaba, yo soy muy cinéfono y... Y hemos visto tantas películas sobre Viena. Caminaba y me acuerdo de una calle empedrada, me parecía que yo la había transitado, todavía no sabía que era el austríaco. Y el yo estuve aquí una vez, que le pasa muchísimo a la gente, el déjà vu de los franceses. O el también cuando se conocen dos chicas por primera vez y están hace, yo diría, dos o tres minutos, dice, pero oye, parece que hace años que te conozco. Yo escucho eso y enseguida, ven para acá, ven para acá, le hacemos ofrenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!